Nosotros queremos denunciar y queremos exigir que se caiga todo el peso de la ley sobre estos funcionarios policiales que se exacerban en el uso de la fuerza pública en contra de ciudadanos que sencillamente ejercen un derecho constitucional. Que levantan su voz de protesta sencillamente porque el gobierno que hoy usurpa el poder es incapaz de atender sus necesidades más inmediatas. No se justifica que en un país petrolero hoy el pueblo esté padeciendo por falta de gas doméstico, por falta de gasolina y fundamentalmente como se viene padeciendo desde hace años en el estado Táchira. Pero que no conforme con eso, que lo somete a las peores miserias humanas, arremete contra un pueblo que de manera civilizada sencillamente exige que se le dé la prestación con regularidad de un servicio como el gas doméstico, que años atrás era prestado por la empresa privada, pero que por los caprichos de la tiranía usurpadora fue centralizado. Y hoy vemos como el estado Táchira y gran parte del país retoma las viejas costumbres de años atrás donde los ciudadanos tienen que cocinar con leña. Y no porque esto sea un pecado o sea un mayor sacrificio, sino porque sencillamente Venezuela cuenta con las riquezas de gas necesarias para que todo el pueblo esté abastecido. Y no es posible que por exigir un derecho constitucional o hacer ejercicio de un derecho constitucional, la remetida de la dictadura siga cobrando vidas, siga tentando contra la integridad física de quienes se deciden a manifestar. Ahí tenemos la historia del joven Adrián de 16 años, que el rufo, rufo Chacón, que en los próximos días iba a recibir su título de bachiller y que nadie, nadie puede responderle a su familia y al futuro truncado de este joven rufo de 19 años.